Música Amigos nos encontramos con Sebastián Valle, el hombre que estuvo detrás en la receptoría Sebastián Este momento llevando una final más a la familia de los leones del escogido Así es, así es, como ustedes vieron un juego muy emotivo donde la verdad fue un juego muy apretado Donde vinimos de atrás, le podíamos decir, donde estuvimos batallando los primeros cuatro innings Teniendo ellos corredores en posición de anotar, pero gracias a Dios se nos dieron las cosas Los picheos de Carlos Pimentel, háblanos de la actuación de él Así es, un gran trabajo, la verdad que se fajó, como decimos en México La verdad que mi respeto hizo lo que tenía que hacer La adrenalina que se vivió aquí hoy, en el Parque Francisco Michelli Tú habías tenido la oportunidad de estar así en un juego tan decisivo y de tantas alternativas Bueno, la verdad, desde el primer día que llegué aquí a República Dominicana Han sido todos los juegos con mucha adrenalina Con mucha adrenalina y la verdad que le doy gracias a la directiva y al manager Por haberme tomado en cuenta y haberme dado esta oportunidad ¿Qué puede esperar la fanaticada para la final contra los Tigres? Bueno, primero que nada, salir adelante, sacar buenos resultados Y que nos sigan apoyando como lo han hecho hasta ahora Bueno, gracias Sebastián y muchas felicidades Ok, gracias, gracias Las palabras de Sebastián Valle con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!